Y esto se va, a Dinos Isimos, a San Luis Bebe, a la familia Merez, a la doctora de la Cumbia, a los chomacos Rubén, a las ciudades del Pirújo, hasta Guajimán, a los hombres, hasta los niños héroes, a los Spectrum, todos los pitugos de la estrella,, pero bailamos, nos damos, Bajmo, con Bebe, a los hombres de Ciro, a los Anytime, Dinos Isimos, a la Casa huérvez, a la salud de la Cumbia, a la ciudad de Sampietu, son otra toxicad estoy en él tras el su trece vengan, vengan vengan, vengan vengan, vengan vengan que el pato me sabe que el pato me sabe que el pato me sabe ¡La felicidad es el pitufo! ¡El honor de la cumbia! ¡A la vida de su creación! ¡Nueva, en Amos! ¡Saludad a mi espada, un buen dragón! ¡El rey del buen paz! ¡A la ser la ruta que llegaron! ¡Tiene miedo, un buen amigo! ¡En los pitufos! ¡La chamba de Robles! ¡Y su niña Daniela! ¡Mira, Rosa! ¡En el camino, un buen amigo! ¡En los pitufos! ¡En los pitufos! Bienvenidos, hoy en el compadre Ciro Hernández, unido para hoy, a Cuerza Efe. Hola, hoy vamos, el topo de la cumplea, sin licenciar el minufo, rico. Un poco de son alegría, al moquísimo Zeus, un rico sabor. Ese es, un chapaco rrrrrr, el honor de la cumplea. Y a ver, el topo de la cumplea. ¡Soy sus sos sos sos! Mundo que mexicano. A base de la rueda que llegaron los tiempos, vienen bien privados para amar al repento. Quiero ver las cosas como roden a la mamá Porque en esta noche su madre comenzó No soy tu voz en la tecla No soy tu vida No soy tu voz en la tecla No soy tu voz en la tecla No soy tu voz en la tecla Mira cómo baila mi botón de corazón ¡Ah, qué padre, Mr. Bull! ¡Este rico soco! ¡Eres el doctor de la cumbia! ¡Felicidades, el pitufo! ¡Buenas cosas! ¡Para Tommy Pérez! ¡Den la colonia de los héroes! ¡Ay, caramba! ¡Felicidades, el pitufo! ¡Felicidades, el pitufo! ¡Soroso! ¡Rico! ¡No viden la porza, el peor! ¡No viden la porza, el peor! ¡Proximo, no daje, se cidrezo! ¡No viden la porza, el peor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!